Mami, digo que lo siento, porque quizás me miras y no giras más Pa-pa-pa-pa-pa, dame suerte que me duele, cada vez que el amor me duele Y dame besos de mar, esa me conoce, no te puedo encontrar Y dame un beso que me gusta, dame si quiero que a ti no te sufra Y dame duro y suave, si nadie sale, no te entras y lloro al pasar No me dame, dame besos de mar, como si el mundo se quiera acabar No me dame, dame besos de mar, como si el mundo se quiera acabar Si viento así, digo que lo siento, no te invito, algo me mira, el mundo gira patrán, patrán, patrán Dame, sájeme, cada vez que el amor se te mueve, y dame besos de mal, besame con los cientos no se puedan cambiar Dame, sájeme, cada vez que el amor se te mueve, y dame besos de mal, beso 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 de